Chao papá, niño papá, ya es momento de partir Cuánto tiempo y a dónde voy, nadie lo podrá decir Si en mucho tiempo no es de volver, un gran tesoro empacaré Trino se abre y un pintón, hijos pintados de un caparazón Olor de pan, sabor de miel, tu evocación, mi padre fiel Adiós mi papá Chao papá, niño papá, ya es momento de partir A un lugar muy lejano mejor, algo grande estará ahí Por mucho tiempo no hay que volver, un gran tesoro empacaré Y tan tan mal, yo voy a llorar, odio a pirándose en el mar Lluvia o sol, siempre vendré, tu evocación, mi padre fiel Adiós mi papá Adiós mi papá